¡Cocina Rica TV! Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina Rica Programa especial de la semana porque ha invitado, por supuesto ¿Y qué invitado? Pedro, creo que te vas a llevar bien porque viene de tu área De mi área, por fin, por fin, siempre vendrá en cachakeros, no sé, actores, actrices Bueno, ahora uno del rubro y con una receta más que interesante para mí Porque me encanta la cocina francesa Genial Y este chico, por lo que sé, se preparó, se fue a Francia a prepararse O vos le vas a preguntar todas esas cosas que son las expertas en entrevista Ahora nos va a contar, bueno, entonces, ya mismo, ¿qué te parece, Pedro? Si le damos la bienvenida Que venga, que venga Adelante, muy bienvenido, Jorge Cardoso Adelante, ¿cómo estás? Bienvenido, Pedro, el gusto es nuestro ¿Qué tal, Jorge? No, ¿le cambiaste el nombre? Pedro, el gusto es nuestro, sí, claro Le agradezco muchísimo la oportunidad, muchísimas gracias por tenerme Y así mismo, como estaba mencionando, vamos a compartir hoy una receta un poco francesa Bien Y que viene bien porque la crema pastelera conocemos, pero esta tiene un toque diferente Sí, y contanos, Jorge, el origen de esta receta es francesa Así mismo ¿Esto tiene como alguna razón de ser? ¿Vos estudiaste allá? ¿Te formaste allá? Así mismo, tuve una parte de mi formación, se dio en Francia, estuve el año pasado, se dio, gracias a Dios, la posibilidad de trabajar y estudiar ahí Entonces, un poquito de la cocina y sobre todo la pastelería, que es lo que más me dedico, tiene bastante influencia francesa Entonces, es lo que quería compartir un poco hoy con ustedes Claro, claro, bueno, ¿qué les parece si es que ya nomás comenzamos y mientras me vas contando tu experiencia en Francia? Una parte de tu formación, ¿cuál fue el rubro en el que estuviste trabajando allá? Porque muchas veces, qué sé yo, tu especialidad es lo dulce, pero te tocó otra área, ¿verdad? Claro, te tocó ir a la cocina, por ejemplo No, no, gracias, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de ir en la especialidad que yo estaba formándome Así que caí en una casa muy buena, que es la Maison Nuit, está en Lyon Ah, en Lyon En Lyon, sí, una ciudad también muy interesante Una ciudad grande, pero acá a la vez sigue siendo todavía centro de mucha cultura, mucha actividad No tanto, es una gran ciudad, pero ese desenfreno Están como bolita, como palide por ahí Sí, así mismo, se puede respirar todavía, porque eso también es lo que pasa un poco en las grandes ciudades Seguro Así que fue una oportunidad genial, trabajé bastante, pero fue genial ¿Y cuánto tiempo tuviste? Y estuve un año, todo el año pasado Pero vos estudiaste para chef acá, en el país Perdón, perdón, que hagan, mientras, porque yo no voy a hacer nada, oye Claro, bueno, adelante Mientras hablamos, vamos a meterle Sigue limitado, habla y yo preparo, pero por suerte hoy voy a hacer preparar todo No, yo voy acá, les cuento, es súper fácil lo que vamos a hacer hoy, así que no se preocupen Vamos a empezar con la masa, ¿sí? Para la masa, ya que tengo aquí, estamos enfriando nuestra manteca para poder trabajar en el procesador Mientras, ¿sí? Les explico, esta masa puede trabajarse de dos maneras, básicamente Generalmente, generalmente nosotros tenemos, hablamos de dos técnicas, para las masas quebradas Sí Puede ser un arenado o puede ser un cremado, ¿sí? Claro Para hacer un arenado necesitamos que nuestra manteca esté fría, como ahora, ¿sí? Entonces, vamos a tener nuestra manteca, que vamos a colocar en el recipiente Sí Correcto Fíjame, quería presentar esta de mi amiga, la procesadora Que linda Que nunca puedo utilizarla Ahora vamos a darle luz, entonces Ahí está Entonces ahí vamos con la harina, ¿sí? Y todo lo seco Que en este caso tenemos polvo hornear y tenemos sal también Entonces, voy colocando todo lo seco, sin miedo ahí ¿Y qué hace la sal ahí? La sal siempre sirve, no solamente para realzar el sabor, sino con la manteca para mí actúa muy bien Eso es algo que viene de la cocina francesa bastante El tema de unir sal con la manteca Hay mucha salsa, la salsa que conocemos mucho de caramelo Allá tienen la costumbre de siempre darle un toquecito de sal Y eso también ahora en esta tarta nos viene muy bien Acá, a este lado Ahí está Eso Ahí está Entonces, ahí voy a comenzar, ¿sí? A hacer nuestro arenado Claro Mientras la máquina trabaja, les cuento lo que viene después Tenemos... Uy, ya Déjame te atajo esto y seguí explicándolo Esta es así, siempre se me pone rebelde Por suerte te pasó a vos también Por lo menos no es solamente a usted que le pasa Sí, sí Para después lo que vamos a hacer es Nuestra azúcar, ¿sí? Para esta técnica nos conviene hacer generalmente un azúcar que sea impalpable Si vamos a hacer el arenado Si vamos a hacer el cremado, que es la otra forma de hacer Podemos utilizar el azúcar común, ¿sí? Pero es al revés Comenzamos con la manteca pomada, la manteca blandita Y a eso le agregamos nuestra azúcar Claro Entonces, yo acá voy a ir con mi azúcar también Para que eso enteramente vaya mezclándose Genial Y por último, luego de que esto ya esté arenado Le voy a colocar las yemas Y la vainilla Que ya voy a ir mezclando, ¿sí? Voy a mezclar Tengo las yemas y le voy a colocar La esencia de vainilla Y le voy a mezclar Siempre es importante Todo lo que sea Esencia y sabores Licores Es colocar en lo que es la materia grasa Claro En lo que es, en este caso, las yemas Puede ser huevo entero también, ¿por qué no? En esta receta también puede usarse huevo entero Pero ustedes saben que la yema Sola siempre es mucho más sabrosa Sí, seguro Entonces, vamos a utilizar yemas Ahí van a ver cómo voy agregando las yemas Y la masa se va a ir uniendo ¿Por qué vos dijiste que vas a preparar el nombre completo del plato? Esta va a ser una tarta bretona Tarta bretona Una tarta bretona que vamos a fonzar Fonsar quiere decir dar la forma En un molde de tartas Y luego vamos a cocinar enteramente Para agregar nuestra crema Bien Ahí voy dando unas vueltitas Van a ver que la masa se va uniendo Si acaso aquí me quedase un poco todavía seco Quieren mirar acá Ven que le falta Está bastante bien, a pesar Pero si a usted le llegara a faltar un poquito de ligue Entonces le van agregando un poquitito de leche fría Una cucharada y eso se une No mucho, ¿verdad? No, no, nada más Ahora está bien Ahora pueden mirar la textura que tiene Está toda unida Ahí no sé si tengo una cámara Ahí está toda unida Buenísimo Esa es la textura Esta masa lo importante es Que tiene que tener reposo Tiene que tener frío Para que eso pueda realmente extenderse Esta masa así mismo Nos vamos a poder estirar Tenemos que sí o sí Enfilmar y llevar Por lo menos una, una hora y media A la heladera A la heladera Que se enfríe bien Y ahí recién vamos a poder estirar con palote Así que vamos a llevar eso al frío ahora Y después seguimos con nuestra crema Bueno Te traigo la masa, ¿no? Sí Yo tengo, yo hice trampa Ya tenemos un paso avanzado Yo tengo un paso avanzado Bien, sí, sí, sí Tengo ya mi tarta Lo que sí voy a ver es el molde también que voy a usar Ah, bueno Tengo uno ahí Genial Ahora nos acercan Buenísimo Tengo acá mi tarta tramposa Mi tarta avanzada No, que si no hace Esto no se puede Claro Que está bien Que está bien fría ya, ¿sí? Entonces Como pueden ver Sí o sí necesita reposo, ¿verdad? Sí o sí necesita reposo Es Aunque queramos trampear con eso La verdad que no se puede El reposo Buenísimo El reposo es algo que sí o sí Tiene que estar presente Entonces Aquí con un palo a amasar Yo me voy a Voy a empezar a estirar Y Ustedes aquí pueden ayudarse Con un poquitito De harina Yo voy a tratar de no utilizar harina Simplemente Voy a ir estirando De esta manera Voy a trabajar rápido Para que no se pegue a la mesada Bien Si a usted Se le pega un poco No pasa nada Es un chiqui de harina Y eso va Claro Jorge, ¿qué nos queda por hacer ahora? Tenemos que hacer la crema Sí Para la crema Vamos a partir de una crema pastelera clásica Sí Y luego le vamos a adicionar a eso Una crema chantilly Que vamos a batir aparte Ya Bueno Entonces Antes de continuar Yo quiero que Pedro nos cuente ¿Cuál es el producto elegido del día? Aquí tenemos Este salamitón de Ochi Especial para picaditas No te voy a recomendar Con el de entrada Como este Pero Sí Cuando estás preparando Un rico asadito Puedes comenzar con esto Queda muy bien Genial Entonces nosotros Nos vamos al corte Un ratito Ya estamos de regreso Para continuar Con esta súper receta francesa Ya volvemos ¿Qué es lo que más? Bueno, estamos de regreso Jorge ¿Y en qué andamos? Así mismo es. Ahora estoy preparándome para mostrarles, estirar un poquito rápidamente la tarta. Entonces, me ayudo de un poco de harina, como les mencionaba hace rato. Voy a estirar mi tarta, mi masa, perdón. Y voy a afonsar mi molde. Es muy importante el reposo para que esta tarta se deje estirar y se pueda afonsar sin romperse. Bien. Acá mi masa, en el viaje se calentó un chiquito, pero se deja todavía manipular. Entonces, de esta manera voy hacia el centro de mi molde. Voy a traer la masa, retiro un poquito el excedente. Y ahí con la yema de los dedos voy girando de manera a que quede bien definida las paredes, bien recto. Eso me va a dar una tarta que no se va a romper y también va a albergar bien mi relleno. A veces nos pasa que comemos tartas que tienen más relleno a un lado, menos relleno a otro. Eso pasa porque el fonsado, digamos, se hace muy rápidamente. Entonces, tenemos como surco en la masa. Ya. Entonces, de esta manera evitamos eso. Bien. Y luego con un cuchillo lo que hago es venir y limpiar esos excedentes de masa que tengo. Perfecto. Esta tarta ahora va a ir al frío como para poder, aquí el chef me ayuda, vamos a llevar al frío. Esa tarta se congela bien y ahí recién va a ir, digamos, a cocción. Para que conserve bien la forma, entonces llevo al congelador por lo menos media hora, 40 minutos, que esté durito eso. Y ahí recién voy a llevar a 180 grados por más o menos 12, 15 minutos hasta que se dore eso. Y ahí recién voy a sacar, enfriar para colocar mi relleno. O sea, no sirve llevar, no sirve fonzar y ya meter al horno. No, no sirve porque... ¿Qué le va a pasar? Se van a caer las paredes. Ah, ya. Eso es lo que pasa. Nosotros en el fonsado nos esforzamos que quede bien rectito y si no tenemos el frío a nuestro lado, lo que pasa es que en el horno eso cae y tampoco nos queda otra vez perfecto. Ya. Entonces, es muy importante el frío. Voy a proceder con mi crema, ¿sí? Y para la crema voy a batir ya mi crema de leche para hacer una chantilly, primeramente. Bien. Muchas gracias. Por otro lado tengo mi leche que está calentando en el fuego para poder hacer mi crema pastelera. La crema pastelera es una técnica muy clásica, muy sencilla, pero que exige que se respeten un poquito los pasos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos una buena crema pastelera? Primero que nada calentamos la leche, ¿sí? Y le agregamos la mitad del azúcar. La mitad del azúcar. Y en otro, en un bol voy a batir, voy a mezclar. Tengo mi maicena, mi fécula con mi azúcar. El resto del azúcar. A eso voy a mezclarle los huevos y mi yema. ¿Con harina ya no se hace más, ¿verdad? ¿O sí? Se puede hacer. Si estamos haciendo facturas, sí. Generalmente para panadería se utiliza bastante. Entonces, muy importante no pasarse también del punto de la crema. Hasta ahí nomás le voy a batir. Luego cuando voy a usar, le voy a dar el último punto. Aquí mezclo esto, ¿sí? Tengo mi fécula, mi azúcar y los huevos. Mezclo muy bien. Y en esta es la parte importante donde quieren haber grumos a veces. Entonces, aquí tengo que hacer un poquito mi ejercicio. Claro. Y mezclar súper bien. Para evitar que luego esos grumos estén en mi crema. Que sería bastante desagradable comer una crema que tenga como unos pedazos que no están bien disueltos. El secreto es mezclar primeramente el azúcar y la fécula. Y luego recién ahí adicionarle los huevos. Que esto también puede ser pura yema, ¿sí? De nuevo, mucho más rico con pura yema, pero tampoco nos vamos a desperdiciar a menos que hagamos otra cosa con las claras. Claro. Generalmente, es un buen tip también que quisiera darles. Que las claras que les sobran, las claras son congelables. Ustedes pueden congelar las claras y pueden tener incluso dos meses sin problema. Eso se descongela otra vez en la heladera y pueden volver a usar. Montan súper bien, merengue, todo sale. Aquí tengo mi leche que está caliente. Entonces, voy a venir con la mitad de mi leche. Primero, sobre mi crema. Mezclo muy bien aquí. Y luego, cuando esto yo veo que está súper bien mezclado, entonces vuelvo con el bol, todo el contenido sobre mi cacerola. Fuera del fuego. Fíjense que estoy trabajando fuera del fuego. Recién ahí, cuando tengo todo, voy al fuego. Y ahora recién comienza la cocción de mi crema pastelera. Es muy paso a paso. Es una receta súper simple, pero como les decía, hay que hacer ese paso a paso para que no se nos queme, no se nos engrume. Y aquí, la indicación es, con un batidor de mano, ir revolviendo constantemente todas las paredes. Acá se va a hacer súper rápido porque es una preparación chiquita. Si nosotros estamos haciendo de un litro o dos litros, tarda un poquitito más, pero no hay que confiarse igual y dejar de revolver. Hay que revolver. Esto va a ir espesando. Y generalmente se calcula que tiene que romper ebullición y hervir por lo menos un minuto por cada litro de leche que estamos trabajando. En este caso, hierve un poco, espesa y ya voy a apagar, porque es una cantidad muy reducida. Esta crema yo voy a enfriar rápidamente con un baño maría inverso, como para que nosotros podamos ya agregarle la crema. Ustedes en la casa pueden dejar que se enfríe un poco más tranquilamente en la heladera, pero siempre pónganle un papel film en contacto. ¿Por qué es importante eso? Porque si no, la crema forma una película externa, que eso ya después no se puede quitar. ¿Ven? Ahí va espesando. Voy aumentando un poco mis revoluciones y voy batiendo por todos lados para que no se me pegue. ¿Vos vas a mezclar esa crema con la chantilly que ponaste acá? ¿Y cómo se llama esa crema? Ligera, crema ligera. En francés se llama creme légère, que la traducción sería crema ligera. Esta pastelera, por supuesto, hoy yo estoy haciendo nada más que con vainilla. Le voy a agregar ahora al final, ¿sí? Le agrego mi esencia. Pero ustedes pueden en la casa saborizar tranquilamente esto y agregarle otras cosas. Algún licorcito, pueden hacer esto mismo de chocolate. Le agregan chocolate picado acá. Entonces, esta es una base de la que ustedes pueden jugar y explorar otros sabores sin problemas. Entonces, acá mezclo bien. Ahora voy a pasar esto a mi baño María inverso, como para que se enfríe rápidamente y podamos adicionarle la crema, ¿sí? Y esto vas a acompañar con fruta, por allá, que tenés preparado, ¿no? Así mismo. Tengo unas frutas un poco exóticas, un poco no tan habituales de nuestra cocina, pero que están muy buenas. Mezclar un poquito. Por un lado, aquí les muestro, yo corté. Tengo higos, tengo dátiles y tengo durazno, ¿sí? Pero el durazno, el que le llaman los brasileros, ¿cómo se... a ver si me ayudan. Pelón. El pelón, ahí está. Esto es buenísimo. Lo de lata, no tanto. Si pueden, traten de comprar frutas frescas en lo posible, porque el sabor es mucho más pronunciado y también podemos hacer cortes que se van a mantener más en la tarta. Si nosotros usamos el durazno en lata, es como que nos chorrea un poco por la crema y es más difícil trabajar con eso. Ya. Bueno, Jorge, ¿qué nos queda por hacer? Ya prácticamente están todos los pasos casi listos, ¿verdad? Exactamente. Yo ahora lo que voy a hacer es brevemente enfriar esto. Sí. Lo voy a mezclar con la crema que tengo acá, la chantilly. Sí. Que ahí vemos que está bien montada, ¿sí? Nuestra chantilly. Y voy a mezclar para colocar directamente en la base, que yo ya tengo una que está cocida. Sí. Voy a entonces colocar en mi base que está cocida y luego le voy a colocar por encima de eso lo que son nuestras frutas. Nuestras frutas. Y nada más. Bueno, genial. Entonces, nosotros nos estamos yendo al corte. Ya regresamos para la parte final y la presentación de esta súper receta. Ya volvemos. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Gracias por ver el video. Ya volvemos en la última parte del programa. Estamos terminando ya de armar esta tarta, Jorge. Lo adelantamos bastante y lo que hicimos en el corte fue mezclar la crema pastelera que ya se enfrió. Muy importante que esté fría para trabajar y la adicionamos la crema chantilly que habíamos batido primero con movimientos envolventes. El movimiento envolvente se hace con una espátula de plástico y voy girando mi bol. Ahora yo ya tengo esa crema que está acá, coloqué en una manga con un pico liso y lo que hice fue colocar desde el centro hasta afuera. Ahora nada más me queda terminar con las frutas. Mientras que vos terminás de colocar las frutas entonces yo les leo la receta de esta tarta bretona con crema ligera y frutas. Necesitamos para la masa bretona 4 yemas de huevo, 160 gramos de azúcar, 160 gramos de manteca, media cucharadita de sal, 250 gramos de harina 4 ceros, 12 gramos de polvo para hornear copalsa, una cucharadita de esencia vainilla copalsa. Para la crema ligera, 250 cc de leche, 65 gramos de azúcar, 20 gramos de fécula de maíz copalsa, dos huevos, una yema de huevo, media cucharadita de esencia de vainilla copalsa y 200 cc de crema de leche. Para las frutas necesitamos 50 gramos de higos, 50 gramos de dátiles, 100 gramos de duraznos o damascos frescos. Así mismo. Bueno. Y voy terminando, sí, es colocar un poquito de manera, este, un poco aleatoria, pero lo que buscamos es no sobrecargar demasiado tampoco, sí. Y ahora termino con unas florcitas que recolecté ayer, unas florcitas de frutilla que le dan un toque, son comestibles, no se preocupen. Y le dan un toque un poquito diferente también a nuestra tarta. Y bueno, eso fue todo. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Te agradecemos que nos hayas acompañado y que nos hayas mostrado por el otro lado. Ahí para que puedan apreciar esta receta. Y antes de despedirnos, te queremos hacer entrega de nuestra revista con todas las recetas y los tips. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias por tenerme acá y espero que podamos encontrarnos muy pronto de nuevo. Seguro que así va a ser. Con esta receta, mejor que te voy a invitar a seguir. Genial, genial. Bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!